El querido Exolum, nada más que tenemos que bajar y por lo visto tenemos que matar a todo el mundo, reventarlo todo, pues sí, sin excusa ninguna, sin excusa ninguna. Por ahí tiene que acabar alguna clase de historia seguramente que se habrá quedado en el olvido porque me extraña a mí que un videojuego necesita una clase de premisa, ¿no? Digo yo, no sé. Digo yo que necesita alguna clase de premisa. Aún así, bueno, ¿qué más da? La cosa es disfrutar de esta obra, esta obra de arte de Rafael Zeco programada en poquitos días, no demasiado, creo que fueron en tres semanas o en cuatro, fue un proyecto express que hizo para el sello Heusson y bueno, es que Heusson recogió una serie de talentos europeos, pues muy buenos y sacaban, tenía un estándar de calidad bastante, bastante interesante. Bueno, pues lo que pasa es que luego fue absorbida por otra, no me acuerdo ahora por quién fue absorbida, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hablar con propiedad. Os lo voy a decir, coño, me meto en unos jardines, me meto en unos jardines a veces. Espérate, voy a trabajar, que suene la musiquita de Exolón. Ay, 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 ay. Qué trágico, ¿eh? Qué música más trágica, la de Rafael Zeco. Espérate, hombre, voy a buscar yo. Vamos a buscar con quién leche se fusionó. A ver, hay una serie de... Hay una serie de sellos, de editoras, de productoras, porque también en Heusson creo que lo editaba a ver, las producía. Espérate, eh. Pérez Heusson. Podéis que me sale un... Hay alguien famoso que se llama Heusson. ¿Será el de Udall? Se llama así, me cago en la música. Qué música más bonita, ¿eh? A ver. A ver, si encontramos a Heusson. Yo voy a meter unos follones. Espérate, hasta que no averigüe. Hasta que no averigüe, no voy a parar. No voy a empezar a jugar, ¿eh? Ah, aquí. En español. Bueno, ya hicimos una reseña de todos los juegos de Heusson. Vale. Qué dramático, qué dramática la música de... De... Ex solo. A ver. Dice Heusson Consultant. Heusson, fue una de las empresas de software más pequeñas que produjo videojuegos para computadoras domésticas a mediados de la década de 1980. Tenían una reputación de juegos de alta calidad que continuamente superaban los límites de lo que las computadoras eran capaces de hacer. Y se podían, se pueden comparar favorablemente con otras casas de software innovadoras como Ultimate, Play, The Game y Beyond. Bueno, Ultimate Play ya sabes que es rare. Vale, y lo de Beyond no recuerdo yo. No recuerdo yo nada. Dice Heusson, fue fundada por Andrew Heusson, que también era programador y creo que tenía... Creo que es el autor de los Cyber Night. Y a ver, a ver, dice, se interesó por las computadoras, mientras trabajaba en el Museo Británico, bla, bla, bla. Pero creo que lo vendió a... Se vendió, ¿no? Llegado. Andrew... Formaron 20th Century Entertainment. Vaya, no sabía yo que Heusson se había transformado en el sello para 16B. Century... Siglo XXI Entertainment. Después de Heusson, cerrará a principios de la década de los 90. Lanzó varios juegos como el Pinball Dreams, Pinball Fantasy, Pinball Illusions. Y fue fundador de ELSPA, asociación europea de editoras de software de Ores. De Ocio. Ay, yo creí que la vea que había sido comprada por algunas grandes. Habría confundido con otras más. Con Océan o alguna de estas. Bueno, pues venga, vámonos al juego. Y ahora vamos a disfrutar de esta magna obra, ¿eh? Oye, tiene fichas, Alex Solon. Ah, pues mira, aquí viene la historia. Pues la vamos a leer, ¿eh? La vamos a leer que viene. Y resulta que viene aquí la historia de Solon. Dice... Dice... El soldador toma el control de un soldado futurista en varios niveles de juego en pantalla. Las pantallas que componen estos niveles están llenas de varios alienígenas genéricos. Así como emplazamientos de armas, misiles autoguiados, minas, terrestres y otros peligros. El soldado puede defenderse con una pistola, una pistola y granada propulsada por coates. Las dos armas son efectivas contra diferentes enemigos. Bueno, pero no viene la historia tampoco, no viene la historia. Ni viene nada más. A ver, el cibernoid es de seco. ¿Y por qué no sale seco? No sé, no sé. No sé, no sé, estoy confundido, estoy confundido. No viene nada, nada, nada nuevo aquí. No viene nada. ¿Y la amiga tiene Xolon? Pues no conocía yo la versión de la amiga. Bueno, venga, vamos a jugar ya que parece que estoy dando la vuelta. Estoy dando la vuelta para empezar. Es un juego muy chulo, ¿vale? Una videoaventura. Y muchas veces me han preguntado algunos millennials o algunos que no tienen ni puta idea. Y dicen, pero una videoaventura, ¿qué clase de características tiene? Pues Xolon la representa toda. Es un juego que combina diferentes mecánicas, como pueden ser las plataformas, con elementos arcade, pero donde lo principal es hacer algo a través de un mapeado. O sea, la función es esa, ¿no? La de ir avanzando a través de llaves o a través de acciones. Pero sobre todo a través de un hilo conductor, ¿vale? Y este hombre no tiene premisa y por eso me ha extrañado un poco. Porque esto es una videoaventura clásica, pero clásica. Hombre, a lo mejor un poco liviana, más cercana a arcade que a la videoaventura. Pero sigue siendo muy, o sea, tiene elementos muy de arcade. Pero yo lo considero una videoaventura, o sea, referencia. Venga, vamos a jugar. Y además que utiliza una de las mecánicas que más usan normalmente, la... Oye, ¿qué pasa aquí? Ahí. Que usan las videoaventuras que es la mecánica del ensayo de error. No sé si se oye muy alto o bajo, pero yo voy a bajar esto un poquito. Que me tiene... Loca, loca. Voy a subir un poquito el escritorio. Yo creo que así se tiene que oír. Venga, vamos. Vamos para allá. Hay que ir con cuidadito. A ver si me acuerdo de... Yo no me acuerdo de nada. El otro día jugué para probarlo, pero no... Vamos. Es un título imprescindible. Joder, tengo hoy la boca. Hoy tengo la boca. Y no me tengo en bola. Ahí. El catálogo de los micrófonos. Nada, nada, nada. Da igual, aunque yo creo que la versión de Amstrad... La más representativa. No es que sea la mejor. O sea, para mí sí es la mejor. ¿Vale? Pero a nivel gráfico y... Y aún no siendo el original, porque esto está programado originalmente... Me cago en la masina, que estoy tonto. A ver si puedo cambiar de pantalla. No se puede volver hacia atrás. O sea, te tienes que aprender mapeado. Ya tengo mi título. Ahí. 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 Tienes elementos muy de arcade, pero... Son los elementos típicos de una videoaventura. Tienes que... Hacer pequeños... Puzzles. Pequeños... Además, estos juegos no existían para videoconsolas. Y claro, su diseño está pensado para... Para disfrutar de un orden lavaje. La animación... Los gráficos están grandotas. No, 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 no. A ver si me... Corre, 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 corre. Bien. Me hemos llegado. Mal. Algunas cositas recuerda mucho el diseño de... Joder. Del Cibernoid. Cibernoid es que es muy difícil, ¿eh? Era un juegazo, pero... ¡Eh! Hostia, esto no me acuerdo. Era disparar para abajo. Así era, ¿no? Joder. Es difícil, es difícil, ¿eh? Tenía que haber avanzado más, ¿no? Cuando he podido. Muy bien. Lo he conseguido, lo he conseguido. Vámonos. Vale, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. Vale, ahí va Popin, ahí va Popin. ¿Desde aquí llegó? No. De hecho, no me ha saltado. No me ha saltado. Vale, espérate. No llego, no llego. A ver si puedo... Tampoco me... No. Vale, aquí hay una mina. Vale, el salto es fijo. No se puede cambiar en el aire de dirección. Vaya por Dios, ahora llego. Bueno, que no pasa nada. Vámonos. Vale, vale. El fuego no me impide... Oh, qué malo, qué mala partida. 12.700 puntos. Bueno, pues muy mala partida. Ah, un juego con... Con... Ese, ¿no? Rollito de que tenés que jugar una y otra vez para aprenderte en mapeo. Pero mola mucho ya. He empezado yo. Pero jugaba yo mucho en casa de mi amigo. De mi mejor amigo, ahí ve. Y a eso lo paso entero. Yo no. Sigfile 97 se ha infiltrado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Sigfile. Sigfile. Cuidado. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Eres amstranita? ¿O es pestruñero? No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡No! Qué tonto, qué malo soy, qué malo soy. Soy malísimo. Pero yo voy a jugar al máximo, ¿vale? Y además, como tengo... ¡No! Como tengo la idea de... De que para la más que viene, sí que voy a empezar con la revistilla. Pero a publicarla. Yo no estoy hablando de empezar a diseñar. La tengo ahí a medio terminar. Sí que quiero empezar a mapear juego. Hazar nuestros mapas. Los mapas del reto. Ahí. Y a disfrutar todo lo que se pueda del ángel. Ahí quieto, ahí quieto, ahí quieto. No, 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 no. Pero bueno, eso, ¿por qué? Ahí. Ahí. No. Bien. Corre, 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 corre. Oye, ¿no se parece un poco al de Lalo? El casco. No, 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 no. Hostia. ¿Por qué? Qué injusticia. Oye, esto no es justicia, ¿eh? Oye, mucho. Como va por secuencia... Venga, vámonos, vámonos. Ya, estamos consiguiendo unos cuantos puntitos. Sacamos al caballero. Corre, corre. Vale, a ver si me acuerdo yo. Vale, hay que andar por rey, les tengo que dar el primero. Bien, lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Un toquecito más. Es que este control tan... Este control tan preciso no se consigue con un pad ni de coña. Coño, ¿quién me ha matado? ¿Qué cojones hay ahí? ¿Qué es lo que había ahí? Perdón por las palabras rotas. ¿Qué hay ahí que me mata? Ah, el misil. Espérate. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Oye, tú, destruyete. ¿No se destruye esto o qué? ¿Y esto no se destruye? Espérate, a ver si desde arriba... Pero bueno, ¿y esto por qué no se destruye? A ver si desde aquí... ¿O puedo? Acá, es que aunque a un adorno... ¡Qué tonto! ¡Qué tonto soy! Bueno, hemos llegado hasta aquí, 14.400. Nada, nada. Tengo más puntos, más puntos. ¿Por qué tengo que hacer más puntos? Porque tengo que ir deprisa. Porque casi todos los retadores, todos los amstralistas de pata negra, casi todos, me llevan muchísima ventaja. Si os fijáis aquí, si nos vamos al navegador... Bien. Nos vamos al navegador y vemos la puntuación que ha subido el amigo Juan Rozpe. Pues casi, casi que se le ha pasado, ¿eh? 93.000 puntos y la primera partida 17. Hombre, eso no puede ser, eso no puede ser. Venga, vamos a seguir. Hombre, vamos a echar otra. Vamos a avanzar un poco. Ya sabemos cómo... cómo pasarnos. Sí. Además, que he perdido un montón de vidas con el tanquecillo. Eso es una injusticia. Una injusticia. Es que estos cohetes aquí se parecen mucho al cohete que había antes de... de decorado. De decorado. Bueno. Le podemos cargar eso, ¿no? Montillo en acá. Venga, nos cargamos esto. Vale, ahí se me agacho. Coño. ¿Qué suerte teníais? Ahí he tenido su estecilla, ¿eh? Vale. O sea, Mac. Nos vamos a quedar aquí. Eliminamos a estos mierdas. Pero bueno. Pero bueno, pero... ¡No! Eso por listo. Eso me pasa por listo. No, 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 no. No, no, no. Ay. Esa cobardita, vamos. Lo hemos hecho mejor que antes, ¿eh? Ay. Ay. Corre. Estamos a Marte. Hasta el domingo puedo alcanzar a Juan Rompio. Ay. Hostia. Que no he visto el siguiente disparito. A ver, es que esas balas... A nivel técnico el juego es una pasada. Hostia, no llego. Vale. Y ahora, como leche me paso yo esto. Pero estoy jodido, ¿no? Vale. Vale, me pongo aquí. Ahí. ¡Cucha! Que creí que le iba a dar. ¡Buah! Ya, y al no cargarme el misil, no me han dado los puntos. Uy. Aquí está. Uy. ¡Uah! ¡Ah! Espérate. Un poquito más, un poquito más. Un poquito. No. Uy. Por lo más sigo lo consigue. Corre, corre. Ya, pues... Ya vamos por la zona 10. ¡Eh! Espérate, espérate, corre, 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 corre. ¡Uy! Corre, 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 corre. Vamos a llegar bastante lejos Ay, que no puedo Que esto no me lo puedo cargar, ¿no? Mira, ya me han dado más puntillos Mira, mira, ya tengo un cemil puntillos Es una pena, porque si me hubiese cargado El anterior Uy Vale, yo no me acuerdo de esto como era Se va a ir corriendo Hasta esto Ahí Me lo podía haber descargado A ver, ahora que toca ¡Qué injusticia! ¿Y el 13.000 puntos nada más? Tendría que ir por aquí Bastante más, porque antes he hecho 14 O sea, por no haberme cargado Las dos bolitas rojas Esa me van a dar por saco Estoy viendo Corre, venga, vamos a llegar hasta el final Uy, espérate, a ver si me lo cargo No, no llega No, no llega, no llega A ver No, no llega A ver, no me acerco No pasa Espérate Espérate No Bueno, venga, vamos a seguir A ver Bien, 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 bien No lo vamos a cargar No lo vamos a cargar Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto ya Estoy muerto, no tengo bala Claro, no me acordaba yo de que era Bueno, bueno, 18.300 Una más Una más Vamos a jugar una más Solamente una más Voy a dar caña a Alex o el hombre Porque esto es un clásico Y ya llevo unos cuantos juegos Que no me los estoy pasando Debo de intentar pasármelo Y mantener a pala Hay que mantener mucha pala Ahí, morrico Segundo Tengo una pequeña duda Tengo una pequeña duda Idea No sabía Lo sabía No sabía Pero no he cambiado la etiqueta No he cambiado la etiqueta Así Ahí Vamos Vamos Vale Vamos Muy complicado Mira Me he chantado Rara No Estoy ahorrando balas Estoy ahorrando balas Por el final Están todas las balas ¿Cómo voy a ahorrar balas Para matar a esta gente? Corre 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 Ostia Cone que mala leche No, no, no Es que Injusticia Corre, corre, corre Bien, lo hemos conseguido Venga Ahí, ahí Ahí, escondí ahí una bala Aquí no llego, ¿no? Un poquito más Uy Un poquito más Un poquito más ¡No! Ahí, quieto Había una forma, ¿no? De cargar serviches, pero Vale Vale, ahora sí Antes no me lo habían dado, ¿no? Yo creo que no Ahí, quieto ¡Corre, corre! Voy a esperar, no ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¿He tardado? No, lo he hecho bien, lo he hecho bien He recuperado la munición Espérate, a ver si puedo cargarme No, no puedo Ha desaparecido la navis ¡Corre! Ya, más puntito Ahí No, 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 no Bien Ahí ¡Hostia! Coño, que no he visto yo Lo rojo Espero que no bajen Vale Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Bien Ahí está Y no me puedo cargar esto Acá no me puedo cargar En verdad Acá no se puede mandar ¡No! Misil Teledirigido ¿Eh? Claro, es que antes Aquí he llegado sin balas ¡Hostia! Vale Calcula con el culo Joder Me ha fallado ahí La cadencia de disparos No Joder Que más suerte No Pero la leche ¡Hostia! ¡Para el codonto! ¿Eh? No, ya, ya, ya Así cualquiera ¿No? Vámonos Dos vidas A ver Aquí ¿Por qué tengo esto aquí? Voy a poner un rollo Veinte mil puntitos Está claro que tengo que hacer Si sale esto Tenía suertecilla ¿Le puedo dar de aquí? Sí ¿Llegará? No, no digas ¡Hostia! No había visto yo Los rojos Y abajo no veas La que se ha liado ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien! ¡Ven, ven, ven! Ya, aquí Necesito munición Pero vamos Ahí Voy a coger esto ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Buah! ¡No, espera! ¡Sí, me acoconado! ¡Me acoconado! ¡No, no! ¡No de la vuelta! ¡No de la vuelta! ¡No de la vuelta! ¡Bien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien! otra tengo superar yo con eso me voy conformando vamos a hacer la captura ya sabéis para participar en el reto amstrad es muy sencillo os metéis en el grupo del reto amstrad que esta paginilla tengo que actualizar marcadores y las medallas y todo eso mañana vale os metéis ahí aceptáis las normas la era la norma o que música más bonita y que música más bonita ponéis la etiqueta que es la reto amstrad 2021 la temporada así yo me entero y el número 33 no hace vamos a la captura cogemos la captura idea aunque música mamá no se ve bien 29.000 29.000 he hecho si no bueno no veo bien 29.250 vale vale bueno no está mal no está mal 29.000 poner la puntuación 29.250 250 ponéis donde lo habéis jugado si el cpc real pues ponéis bien el cpc y si es un emulador pues ponéis que emulador recordar las normas vale no se pueden usar poques ni cargadores y snapshot por ejemplo este juego sería lo típico de aprovechar y usar snapshot no la usáis porque primero estropeáis la experiencia de juego y luego también joder a los demás a los que lo intentan de forma normal y también está el tema de las sospechitas no de vaya por dios machine retrovirtual machine vale que es una máquina virtual no es un emulador machine ah pues ya está pues ya está ya hemos hecho nuestro nuestro sesión de hoy mañana pues hay que superar esos 29.000 lo que yo no sé cómo superar eso voy a tener que morir varias veces para conseguirlo bueno pues por hoy no ya está bien con el reto amstatt vale con la sesión de amstatt nos vamos a ir con el daimari que es el juego de terror porque a mí me gustaría todos los días jugar un ratito un ratejo a algún juego de terror no porque a un género que lo tengo un poco abandonado y yo creo que me encanta a mí es que me encantó y y creo que apuntar del videojuego ahora mismo el género porque representa lo que es el paso adelante del nivel técnico pero también de nuevas mecánicas de videojuegos y bueno este daimari tiene algo especial también porque fue el que provocó la los remakes de resident evil de capo entonces bueno pues vamos a probarlo y a ver si era tan bueno si tenían la idea tan clara lo que pasa es que carlos sin el universo que es lo que yo digo tomar el universo prestado de otro y pintar la historia una vez una vez que ya está hecha con toda su parafernalia y toda su estética es muy 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 sencillo vale con personas con conocimientos técnicos el problema del talento problema del talento nos vamos a ver cómo cómo sigue este daimari vale volvemos ya y mañana seguiremos con el reto con el daimari